Me acompaña desde Naciones Unidas José Manuel Álvarez, bueno, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, realizaba este jueves una visita sorpresa a Ucrania. Era el último líder occidental en visitar Kiev y en mostrar la solidaridad de la comunidad internacional con Ucrania. Sánchez se comprometió a intentar enviar 10 tanques Leopard 2. En un principio España solo se había comprometido a enviar 6. ¿De qué va a depender el envío de esos otros 4 tanques adicionales? La decisión está tomada, no va a depender de nada. Se ha decidido sumar 4 tanques adicionales y estarán llegando hacia finales de marzo. No hay ninguna condición más. Va a ser un primer paquete de 10 tanques Leopard. ¿Cuál es el estado de esos tanques? Se están revisando en estos momentos para estar seguro de que esos tanques están operativos en el momento en el que lleguen a Ucrania. Y por lo tanto no conozco al detalle en estos momentos en qué estado se encuentran, pero lo que puedo garantizar es que el día que lleguen a Ucrania estarán en perfecto estado de funcionamiento. ¿Me puede confirmar si esos tanques necesitan apoyo aéreo y de ser así dispone España de los aviones para prestar esa ayuda? Los tanques Leopard son operativos tal y como son y estamos dando formación militar además a varias decenas de militares ucranianos para que puedan estar totalmente operativos igual que el resto de socios europeos y de aliados. Y esa es la idea, entregar esos 10 Leopards que estarán operativos y tendrá además los militares ucranianos la formación necesaria para poderlos utilizar. La presidencia española del Consejo de la Unión Europea comienza el próximo mes de julio. ¿Qué va a hacer España para buscar una solución diplomática a la guerra durante esta presidencia? Yo creo que esta es la guerra de un solo hombre, empezó por un solo hombre que es Vladimir Putin y podría terminarla hoy mismo si él quisiera. Por supuesto, España siempre está dispuesta, perdónenme la expresión coloquial, cazar al vuelo cualquier oportunidad que haya de alcanzar la paz. Pero eso sí, tiene que ser una paz dentro de la Carta de Naciones Unidas, dentro de los principios de la Carta de Naciones Unidas. Y eso supone el respeto a la soberanía y a la integridad territorial dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania. Yo creo que la diplomacia está dando toda su potencialidad. Ayer lo vimos en el voto de la Asamblea General de Naciones Unidas, 141 votos a favor de Ucrania, a favor de la Carta de Naciones Unidas. Yo creo que Rusia está diplomáticamente completamente aislada en la comunidad internacional. Y hoy lo vamos a volver a ver en la reunión del Consejo de Seguridad que está teniendo lugar en estos momentos. Y en las que yo voy a participar en un par de horas. ¿Qué le parece el plan de paz que ha propuesto China para poner fin a la guerra? ¿Hasta qué punto cualquier propuesta es viable si no se respeta la integridad territorial de Ucrania? Hay varias cosas. Es loable que todos los países, sobre todo cuando se trata de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y una gran potencia y un gran país como China, tengan en mente la idea de paz. Pero yo creo que no hace falta ningún plan de paz para que la paz vuelva a Ucrania y a Europa. ¿Es suficiente con que en este mismo momento Vladimir Putin diga a los soldados rusos que vuelvan dentro de las fronteras de la Federación Rusa que nunca tuvieron que abandonar? Y por supuesto, una paz fuera de los principios de la Carta de Naciones Unidas no es viable, no es justa, no es duradera. Tiene que ser una paz que respete la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Tras la visita también este jueves del presidente Pedro Sánchez, su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que espera que durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea comience el proceso de negociaciones para el ingreso de Ucrania al bloque comunitario. Pero incluso aunque se iniciara ese proceso, las esperanzas de Kiev de un ingreso rápido llevarían años, ¿no es así? Hay un proceso por el que hemos pasado todos los países que hemos accedido a ser miembros de la Unión Europea. España tardó varios años a lo largo de ese proceso. Pero desde luego lo que está claro es que la presidencia española de la Unión Europea va a ayudar a ese proceso. Y vamos a estar junto a Ucrania, detrás de Ucrania, para acompañarla en ese proceso. Porque está claro, el futuro de Ucrania está en la familia europea. Pero ¿hasta qué punto esos deseos se van a ver frustrados? Por ejemplo, por la corrupción endémica de Ucrania, su inestabilidad política, el respeto, por ejemplo, por los derechos a las minorías de ese país. Todos los países que en su momento presentamos la candidatura para la Unión Europea y en el proceso de adhesión a ello, hemos hecho reformas y nos hemos ido adaptando. Cada uno de nosotros hemos tenido que adaptarnos a lo que es el acervo comunitario. Por lo tanto, yo estoy seguro de que Ucrania adaptará y hará las reformas necesarias porque lo que es muy importante, la voluntad de ser parte de la familia europea y los valores que comparten con nosotros, eso es lo que garantiza el éxito de Ucrania dentro de la familia europea. Y para terminar, quiero preguntarle sobre Nicaragua. Hace apenas dos o tres semanas, el gobierno español ofrecía la nacionalidad española a los 222 prisioneros políticos negarangüenses que puso en libertad el gobierno de Daniel Ortega el pasado 9 de febrero. ¿Por qué adoptaron esa medida? ¿Y hubo algún tipo de comunicación con el gobierno de Ortega antes de realizar ese anuncio? Ha sido para esos 222 y para los 94 siguientes, en un segundo anuncio, que también han sido sancionados con esa pena infame de convertirse en apátridas y para cualquier nicaragüense que sufra esta pena infame de ser apátridas. Nicaragua es un pueblo hermano al pueblo de España y desde luego cualquier latinoamericano, cualquier nicaragüense que se vea sometido a esta pena infame, por defender la libertad, por defender la democracia, por defender los derechos humanos, siempre tendrá la cobertura de la nacionalidad española y España será su casa si así lo desea. Le quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros. Desde Naciones Unidas, José Manuel Álvarez Bueno, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Muy buenos días. Buenos días.